Sin corazón, haciendo pincelador Y ayer los buenos tiempos Sin corazón, haciendo pincelador Y se aleja el sentimiento Y ayer los huevos Con la fiesta y que se inclinen Un serbente de ceros de Pérdida del Oriente Un serbente de ceros de Pérdida del Oriente Contente de ustedes canseos Espeñita de la gente ¿Ya me siento bien? ¡Hey, me siento bien! ¡Aquí me siento! El día de año nuevo, la fiesta es el cariño Concederme entre deseos, es mi vida del oriente Concederme entre deseos Es mi vida del oriente Concederme entre deseos Es mi vida del oriente ¡Suscríbete al canal!